Hola que tal amigos de Poder PDA En esta ocasión vamos a realizar la rifa del 12º aniversario de Poder PDA Y pues como pueden ver aquí en la pantalla ya tengo el archivo del registro de participantes Con todos los... bueno a partir del tercer registro Raimundo Marrufo García Para que yo y Raúl que montamos y probamos el landing page y no aparezcamos en la lista de participantes Entonces ya están aquí seleccionados todos, todos, absolutamente los 500 y tantos participantes que tenemos en el registro Vamos a copiar la lista hacia random.org Ahí están todos, vamos a copiar Y vamos a pegarlos aquí nuevamente para que vean que todo se hace bien Ahora cuando yo seleccione el botón Randomize Lo que nos va a hacer la página random.org es generarnos una lista aleatoria Para seleccionar a los 12 ganadores que van a llevarse los premios Que hemos armado en pequeños paquetes de premios para que sean más útiles para ustedes Vamos a picarle Randomize y ver los ganadores Y aquí tenemos a los 12 ganadores Empezando con... Una gran felicitación para todos los 12 ganadores Que hemos tenido en este aniversario de Poder PDA Y nos vemos el año que entra Y no olviden que también vamos a hacer una dinámica en unos días Para regalar dos equipos BlackBerry Gracias por su atención amigos